Sí, pues desafortunadamente otra vez los compañeros de la fracción partidaria de Acción Nacional presentan un reglamento que es un fusil, que es un pirateado de otro municipio del país, de Zapopan, del mismo municipio donde ya lo habían presentado, y en esta ocasión es un reglamento para los viajes de los servidores públicos del municipio, lo cual pues sí es lamentable porque esto es tratar de burlarse de la inteligencia de los ciudadanos, porque pues es tratar de hacer un trabajo que no es honesto. Yo siento que esto obedeció porque nosotros habíamos estado presionando, porque este regidor no tiene ningún trabajo, ninguna iniciativa. ¿Cuál regidor? Luis Galindo, y pues precisamente la primera iniciativa que presenta resulta ser un copy-paste de un reglamento de Zapopan, lo cual me parece grave porque únicamente le quitan algunas comas, algunas palabras por otras, pero después de un análisis que hicimos algunos integrantes de la Comisión de Gobernación, pues nos damos cuenta que se lo están pirateando de Zapopan, Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!